Si vos tenés que la movilidad jubilatoria fue suspendida por decreto, tenía que aumentarse ahora en junio 9,8, se va a aumentar 6,1. Sí. Y la jubilación mínima va a estar en 16 mil pesos. Imaginate quién puede comprar un pullover. Sí. Si los salarios... Vos no ves a la gente caminando feliz en la virilera para comprar un pullover de 1.500 más. Los salarios no solamente se reducen por la inflación, que se sigue acumulando, sobre todo en alimentos, sino que se acaba de prorrogar una reducción nominal de los salarios por un 25%. Vos sumale la inflación más una reducción nominal, ¿cuánto te queda en el bolsillo? Tercero, los despidos. Ha habido 40 mil despidos en abril y 80 mil despidos en marzo. Pero si no se puede despedir. Entonces, el decreto, el gobierno que firmó no lo hace cumplir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es obvio que tenemos caída del empleo, caída del ingreso, caída de las jubilaciones. Esto impacta posteriormente las ventas y a los comerciantes, ¿qué le ocurre? Porque los alquileres que pagan, que son sus costos fijos, no se ven reducidos. Pará, Gabriel, te preguntamos un tema importante. Porque hay una ley, hay un decreto, acá se dice, se sigue despidiendo y se sigue suspendiendo con rebajas a la vial. El decreto que... ¿Por eso fue un acuerdo de la UIA con la CGT? No, no, pero el decreto. Un acuerdo de la UIA con la CGT. El decreto establecía... Arreglar el 75% del suelo. ¿Cómo lo hagan el Ministerio de Trabajo? Violando la ley. Porque no se puede prorrogar en el tiempo. Va a salir un decreto de enseñanza de urgencia para modificar la ley laboral. Es muy grave. Porque por un DNU se va a modificar la ley laboral para prorrogar en el tiempo una reducción nominal de salario. Es lo que yo critico. Es lo que yo critico. Una cosa es una reducción nominal, que siempre está mal. Pero si vos a la reducción nominal le sumás la inflación, tenés dos impactos sobre el salario. La que hace la desvalorización de los precios, más la reducción directa. Una aclaración, Gabriel. Acá hay un hecho muy grave. El coronavirus, la cuarentena. Ha dejado expuesto un país devastado. Vos fijate lo siguiente. Tenemos millones de personas viviendo en villas miserias. En todo el país. Sin agua. Escuchá. Los pibes del dicentenario. Los pibes del año 2000. Ahora, ¿qué pasa? Del año 2010 a la fecha. Seguir cada 10 pibes. Están en la pobreza. Por eso, ¿a qué voy? La pelea entre el macrismo y el actual gobierno sobre quién es responsable. Es ridícula porque son todos responsables. Está claro que las villas miserias no empezaron como abuso Macri hace cuatro años atrás. No. Está claro. La matanza de la gobierna del peronismo desde tiempos inmemoriales. Y sin embargo, la situación de decadencia es total. El 40% de la fuerza de trabajo está en negro. Tenemos un sistema sanitario... Es así, Norma. Un sistema sanitario ruido. Entonces, ¿qué voy? Acá lo que hay es que hay que ganar de nuevo. Porque los que han gobernado hasta ahora nos han llevado a otra tragedia social de crisis habitacional, sanitaria, laboral e incluso alimentaria. Yo creo que estamos en algo peor que un parche. Porque un parche atiende situaciones de emergencia. Yo antes decía, se eliminó la movilidad jubilatoria. Acá no hay un parche, hay un retroceso. No se eliminó. No se eliminó. Pará un poquito. Pará un poquito. Déjame hablar, déjame hablar. No está vigente. ¿Está claro? No está vigente. Los aumentos están. Y se prerrogó por decreto la suspensión de la movilidad jubilatoria. Suspendida, sí. Se reduce nominalmente el salario del 25% y hay 100.000 despidos. Estamos peor. ¿Cuál es la contracara? La contracara es que se está buscando un acuerdo de deuda que hay que meterlo acá. Porque se pagó, durante que asumió Alberto Fernández a la fecha, 4.000 millones de dólares de deuda. Y el acuerdo que se va a llegar ahora, vos fijate lo siguiente. ¿Qué estamos? ¿Con los jubilados o con la deuda? Porque este acuerdo implica pagar casi el 100% del capital de deuda. ¿Están con los jubilados? No, no, no. Entonces estamos haciendo una distribución negativa del ingreso. Le quiero agradecer a... Negativa del ingreso. Se afecta al trabajador y se beneficia a un banquero. Ayer estuve en el Hospital Fernández. Para tomar un ejemplo. Me reuní con los enfermeros. Está mal la situación en el Hospital Fernández. No, no, en todos los hospitales. Los médicos están muy enojados. Y los enfermeros peor. Sí. Porque hay una especie de estratifical, digamos, el enfermero tiene menos material que el médico. Es terrible la situación. Sí. Está lleno de contagios. Me mostraron los lugares donde se atienden, por ejemplo, los bomberos, que lamentablemente dos fallecieron en la explosión esta de Millacrespo. Sí. Me mostraron que, ¿dónde se los internó? Se los internó en la guardia al lado de pacientes con COVID positivos. Sin ningún dispositivo de seguridad. Es un derrumbe del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Lo sabíamos desde siempre y ahora se pone en evidencia. En la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. En las demás provincias pasa lo mismo. No es un tema excluyente. Por eso con Santiago digo, perfecto, la ciudad denunciémoslo. Seguía una manipulación política de decir que solamente pasa la ciudad. Donde gobierna el oficialismo local o el oficialismo nacional, la situación es similar. Entonces, acá lo que hay que tomar medidas realmente de fondo, por ejemplo, el tema de salud, correspondería a los 5.000 pesos que se iban a dar de bonos, que no es nada. Imagínate una miseria de 5.000 pesos mensuales. Todavía no lo cobró nadie. Sí, no lo cobró nadie. No lo cobró nadie. Y vamos... Lo explicó el presidente de la Constitución. 80 días, sí, pero bueno, 80 días de cuarentena. No, yo creo que el esfuerzo no lo hace el Estado, lo hace la población. Hoy, por supuesto. Hoy habéis compartido el esfuerzo. No, no, el esfuerzo es... Es compartido el esfuerzo del Estado y también de la población. No, no, ¿para qué voy con esto? El esfuerzo lo hace la población porque, insisto, está viendo caer sus salarios, sus jubilaciones, los puestos de trabajo, su calidad de vida, y tiene frente a una crisis sanitaria un sistema de salud que está en crisis, cuyos propios trabajadores están pagando esto con un nivel de contagio más alto que el promedio internacional. Entonces, acá hay que tomar medidas de fondo. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, como Frente de Izquierda, un proyecto en el Congreso para el impuesto a las grandes fortunas. Que el gobierno prometió, hasta ahora no se lo conoce. Hace un mes y medio que están con esta vuelta, no se lo conoce. ¿Sería porque están negociando con el FMI y no quieren que esto se discuta? Ahora, nosotros hicimos un proyecto que permite una enorme recaudación para el Estado, que permite asistir a la población que lo necesita. Segundo, el problema de la deuda. Esta deuda que se está puede acordar ahora, es una deuda completamente ilegítima. Y la idea de reconocer casi el 100% del capital de lo que se endeudó el Estado Nacional nos va a llevar a una crisis y a sacarle más recursos a la población. Por eso me parece importante que, como acá se decía, si las crisis son oportunidades, las oportunidades son tomar medidas de fondo que van en esta dirección.